Que lo disfruten, nos sirvió una excelente banqueteña. Señor, hay dos señores en la puerta que preguntan por usted. A ver, Catrines, el primero que se mueva me lo quiebro de un plomazo. Ya le dije, apa, que ya no se les dice Catrines. Ahora, como dice el presidente, estos cabrones son fifís y conservadores. Netflix lanzó el primer tráiler de Que Viva México. Cinta protagonizada por Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera y Alfonso Herrera. Y es dirigida por Luis Estrada. El filme llegará al catálogo de la plataforma de streaming el 16 de noviembre. Cuatro días antes del aniversario del inicio de la revolución. La película es una sátira política como las que el cineasta tiene en su filmografía. Que incluye La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso y El Infierno. La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso y El Infierno.